¿Mexicanos llorones? ¿Estadounidenses tramposos? En las últimas horas, una polémica ha estallado. Y es que se ha acusado que en el torneo Copa de Ligas, donde se están enfrentando todos los equipos de México con los de Estados Unidos, los equipos estadounidenses de la MLS se les está apoyando con trampas para poder ganar. Sobre todo porque quieren que Messi llegue a la final. Esto con el Inter de Miami. Pero tras las acusaciones y el escándalo, muchos están acusando a los equipos mexicanos de llorones que no saben perder y que los dueños de los equipos y los directivos sabían cómo se iba a jugar el torneo. Es por eso que no se deben estar poniendo a llorar. Uno que intentó callarle la boca a los equipos mexicanos fue nada más y nada menos que el Tata Martino, quien es el director técnico del Inter de Miami, donde está jugando Lionel Messi. Él llegó junto con Messi. Él es argentino, pero también él fue el director técnico de México durante el Mundial de Qatar 2022. Es así que el Tata Martino dijo lo siguiente. El negocio les gusta a todos y después vienen las protestas. El negocio se cerró. Te gustó cómo era el calendario. Aceptaste jugar todo en Estados Unidos y que tienes que viajar mucho más, por lógica de jugar de visitante. Cuando aceptas todo eso, ahora no tienes lugar para los reclamos. Si cada club quiere reclamar, tiene que hacerlo al presidente de la Federación Mexicana, no a los organizadores de la Copa de Ligas. El presidente fue el que aceptó las condiciones. Pero tras esto, muchos le han comentado, pues como te están regalando partidos, así cualquiera. Y es que muchos partidos han estado envueltos en la polémica. Para prueba de ello, los últimos dos partidos de los equipos mexicanos. Y es que en el enfrentamiento entre Filadelfia contra el Querétaro, pasaron dos cosas que llamaron mucho la atención. La primera es que no terminaron el partida hasta que Filadelfia ganó. Dieron 10 minutos de tiempo extra. Y luego, parece que la posición del jugador estadounidense estaba en fuera de lugar. Es decir, estaba adelantado. Es así que el gol era inválido. Sobre esto, el famoso analista y reportero mexicano de fútbol, André Marín, dijo lo siguiente. Le roban hasta el Querétaro. Es increíble lo del arbitraje. Cualquier cosa que pueda perjudicar a los equipos locales, se revisa con lupa en el VAR. Pero si es en contra de los equipos de la Liga MX, no se revisa nada y el VAR no existe. La cuchillada de hoy fue para el Querétaro. Primero agregaron 10 minutos, quién sabe de dónde, y luego dieron por bueno el gol de Chris Donovan, a pesar de que estaba en una posición mucho más dudosa que la de Julián Quiñones contra Chicago Fire. A este juego lo han llamado el robo del Ziegler, pero no es lo único. En el partido de Monterrey contra Los Ángeles FC, el partido se debió haber acabado a los 99 minutos. Y ahí está la muestra. Eran 99-15 y el partido continuaba. Es por eso que muchos comenzaron a acusar, estando en lo tiempo hasta que empate Los Ángeles. Lo increíble en ese juego es que Monterrey iba perdiendo 2-0 y terminó ganando 3-2. Ahora bien, tras todo esto, las acusaciones de un lado al otro han sido muy fuertes. A los equipos mexicanos se les acusa de llorones y a los equipos estadounidenses de tramposos. Pero siendo fríos, hay puntos. Este torneo fue bastante extraño. Hubo una cantidad de goleadas de un lado y del otro. Jugaron todos los equipos estadounidenses y todos los equipos mexicanos. Y la verdad, se decidió hacer el torneo en Estados Unidos para generar mucho billete. Sin importar que esto diera ventaja a los equipos estadounidenses, ya que los que viajaban más eran los mexicanos. La localía era de los estadounidenses. Y la localía pese. Ya sea porque el estadio está lleno de tus fanáticos, ya sea porque estás acostumbrado al clima que se está jugando. Eso sí, el torneo ha llamado la atención del mundo por una sola razón. Pesele a quien le pese. Y esto es por Messi. Y es que si no jugara a Messi el torneo, tal vez solo los fanáticos del fútbol mexicano y del fútbol estadounidense le llamarían la atención los partidos. Al mundo le interese por qué juega Messi. Si no jugara Messi, la verdad, no. Lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo y los juegos que tiene en Arabia Saudita. Al mundo no le interesa ver los partidos de Arabia Saudita, pero sí le interesa ver a Cristiano Ronaldo. Eso es muy diferente a ciertas ligas, como la Premier o la Liga. Y es que a las personas les gusta ver al Manchester City o a Real Madrid o al Barcelona. Tienen fanáticos en todo el mundo. Incluso, torneos como la Champions, eso sí llama la atención de todo el planeta o el propio Mundial. Pero una competición entre equipos mexicanos y estadounidenses, la verdad, no tanto. Pero te repito, llama la atención por qué juega Messi. Tras todo esto llega la pregunta. Siendo honestos, los equipos estadounidenses tienen ventajas. Esto por la localía. Pero, ¿habrá trampa? O más bien, algunos equipos mexicanos no saben perder. Lo que es una realidad es que esto ha generado una gran polémica. Y tras que tú conozcas toda la información y sepas la verdad del caso, dime qué opinas. Ya por último, ¿para qué te des cuenta qué tanto ha viajado? El equipo de Monterrey, chécate este mapa. Salida de Monterrey, partido 1, 2, 3, 4, 5, 6, partido 5, y hasta dónde va a viajar. El mapa se hizo cuando no se sabía que iba a jugar contra el Nashville y checa hasta dónde se va a tener que ir. En cambio, contra quienes se enfrentaron eran Los Ángeles FC, quien prácticamente no se vea movido de Los Ángeles. Y al final, Monterrey ganó. Y si le gana Nashville y por otro lado, el Inter de Miami también gane, va a tener que viajar otra vez de Nashville hasta Miami. Sí, va a cruzar de lado a lado el país. Es así que mientras Messi no se movería nada, Monterrey se habrá movido más de 10,000 kilómetros. Ahora dime, ¿tú qué piensas?